Hola que tal gente de YouTube, me presento una vez más, mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno señores, tremendo notición con el que tenemos que arrancar el día de hoy, la verdad estaba un poco consternado con todo el tema del último capítulo de las quintillizas La verdad yo jamás vi dentro del episodio como tal un spoiler, pero después del episodio la verdad todos los memes nos hicieron esperar Y pues bueno, tenemos cierto resultado que personalmente me desagrada, muchos dirán que esto ya era conocido Pero yo no sigo como tal el manga ahorita, sabía que iba a haber una segunda temporada de este anime Y pues decidí esperarme antes de comenzar el manga en línea, lo iba a leer en línea porque ahorita no hay recursos señores No hay muchos recursos en el canal como para comprar los mangas originales Entonces este, pues aprovechando, pues iba a seguir el manga como tal después de esta segunda temporada Para ver en qué culminaría la historia de las quintillizas Básicamente, ay no puede ser, no sé que tenía en la cabeza el creador cuando hizo este final Creo que todo mundo tenía una quintilliza favorita, pero estoy seguro de que la protagonista de la noticia del día de hoy Definitivamente no era una de ellas Pero bueno, básicamente tenemos que al inicio del episodio podemos ver como las quintillizas están pensando Sobre las diferentes formas en que podrían recompensar a Futaro por enseñarles de manera gratuita Ya que recordemos que se fueron de su casa y pues bueno, básicamente no tienen mucho dinero Creo que la mayor es la que las está manteniendo con su carrera de actuación Aceptando trabajitos por aquí y por allá Pero pues básicamente todos sus ahorros se les están acabando Básicamente en esta escena, les voy a estar poniendo la imagen mientras narramos todo esto Este, en esta escena básicamente podemos ver como Ichika, Ninu, Miku, que por cierto es mi favorita E Itsuki están pensando en cómo recompensarlo, vaya Al darle un beso, vaya Están imaginándose una escena totalmente romántica Mientras que Yotsuba aparece con cara de sorprendida Y arriba de ella una medalla de primer lugar La verdad es que cuando lo vi yo pensé que nada más estaba haciendo la tonta O no sé, le iba a dar algo brillante, qué sé yo Pero a simple vista, como les dije, parece dar a entender esta escena Que Yotsuba está desconectada de lo que piensan sus hermanas como tal Pero si miramos con un poco más de determinación Todas las chicas están enojadas menos Yotsuba Quien en la parte de arriba tiene una medalla de ganadora, vaya Y pues a partir de aquí empezaron todos los spoilers del final del manga Motivo por el cual los memes, pues ya saben, nos hicieron esperar Y quienes ya han leído el manga, pues entendieron perfectamente la referencia Ya que recordaremos que aunque varias quintillisas se le declaran a Futaro Está decidido a quedarse con Yotsuba Al menos este pequeño renglón es el que me preocupaba Y pues básicamente le revela su amor como tal Sinceramente señores, yo no entiendo mucho la mentalidad del creador No sé por qué Yotsuba quedaría como ganadora Realmente en la primera temporada, pues no sé qué tanto impacto tuvo Sinceramente yo me iría más por la mayor O ya directamente por Miku Pero realmente de ahí en fuera ninguna, ninguna, ninguna Ninguna realmente me convencía La otra pues parece estar enojada con su vida todo el tiempo La otra actúa como mamá regañona todo el tiempo Y la verdad me cae mal Y la otra pues no es mala Pero realmente tampoco destaca mucho Al menos dentro del anime Recuerden que yo no he leído el manga Por tanto no puedo opinar por ese lado Este, realmente esta no destaca mucho, ¿no? Probablemente si sacan, si adaptan más bien todo el manga al anime Si es que no me he leído el manga ya Es probable que saque un mayor protagonismo Protagonismo esta de Yotsuba sin ningún problema, ¿no? Y no sorprenda a todos Pero de momento la verdad no entiendo el porqué de esta decisión Creo que por lo que he leído en algunos memes de Facebook En artículos de Reddit también Mucha gente no está muy contento con este tipo de... Más bien con este final como tal Pero bueno gente, ustedes díganme qué es lo que opinan Acerca del spoiler, tremendo spoiler Que el anime nos regaló en su último capítulo Y pues déjenmelo en la caja de comentarios para saber qué opinan Si ustedes ya leyeron el manga Les agradecería un montón de verdad que me pusieran El porqué Yotsuba, si es que consideran que realmente ganó Porqué Yotsuba merece pues básicamente ser la quintilliza ganadora, ¿no? Porqué Yotsuba está por encima de sus hermanas Realmente no entiendo mucho la decisión de momento Pero bueno, espero sus comentarios Si es que alguno tiene una respuesta clara y convincente Yo sin ningún problema los estaré leyendo Y ya podremos debatir en el lugar que corresponde, ¿no? Que es la caja de comentarios Así es de que bueno gente, esto ha sido todo Y hasta pronto